¡Hola chicos! Hoy vamos a descubrir cuál es la organización territorial de España. ¡Preparados! España es un estado europeo situado en el suroeste de Europa. Sus fronteras lo separan de Portugal al oeste, Francia y Andorra al norte y Marruecos del territorio británico de Gibraltar al sur. España ocupa un territorio de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados. ¡Impresionante, ¿verdad? De los cuales la mayor parte se localiza en la península ibérica. Complementan el territorio español los archipiélagos de Baleares y Canarias y dos ciudades al norte de África. España está dividida en 17 comunidades y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. La Constitución establece que el territorio de España se divide en municipios, provincias y comunidades autónomas. Cada una de las divisiones territoriales, bien sea autonómica, provincial o municipal, tiene sus propias instituciones para garantizar el buen funcionamiento. Una comunidad autónoma es un territorio formado por una provincia o más de una. Una comunidad es uniprovincial cuando sólo tiene una provincia y pluriprovincial cuando tiene más de una. Las comunidades autónomas tienen una capital donde normalmente se encuentran las instituciones que las gobiernan. La capital autonómica puede coincidir o no con la capital de alguna de las provincias. Todas las comunidades tienen un parlamento, un gobierno, un presidente y un tribunal superior de justicia. Además, en todas las comunidades autónomas hay una ley, llamada el Estatuto de Autonomía, que es la más importante después de la Constitución y que establece los límites de la comunidad, los derechos y deberes de los ciudadanos, sus símbolos y órganos de gobierno. La diversidad lingüística también es fruto de la historia. La Constitución protege el uso de las lenguas diferentes del castellano, ya que se consideran parte de la riqueza cultural del país. El catalán es la lengua oficial en Cataluña y las Islas Baleares. El valenciano es oficial en la Comunidad Valenciana. El euskera o vasco es oficial en el País Vasco y en parte de la Comunidad de Navarra. El gallego es oficial en la Comunidad de Galicia. Por otro lado, una provincia es un territorio formado por diversos municipios. En España hay un total de 50 provincias, de las cuales 47 se encuentran en la península y 3 en los archipiélagos. Además, cada provincia tiene una capital, que suele coincidir con la localidad con más habitantes. Cada provincia está gobernada por la Diputación Provincial, dirigida por el presidente y los diputados. No tienen las comunidades uniprovinciales, porque no les hace falta esta institución. Por último, un municipio o término municipal es un territorio formado por una localidad o más de una, que pueden ser pueblos o ciudades. En España hay más de 8.000. ¡Madre mía! El gobierno de cada municipio corresponde al ayuntamiento, dirigido por el alcalde y los cancejales, que son elegidos por los vecinos. En un mapa político se señalan las divisiones políticas y administrativas de un territorio. El de España muestra las comunidades autónomas y provincias. Fijaros bien en este mapa. Los diferentes colores separan las distintas comunidades autónomas y dentro de estas se encuentran las diferentes provincias y municipios. En España, para elegir a los representantes, cada cuatro años se celebran elecciones. Elecciones municipales para la localidad, donde se elige al alcalde y los concejales del ayuntamiento. A nivel de la comunidad autónoma se realizan las elecciones autonómicas, donde se elige al presidente autonómico y a los miembros del parlamento autonómico. Y por último, las elecciones generales, donde se elige al presidente del gobierno, a los diputados y a los senadores. Algunas tradiciones, como los bailes, la música o las celebraciones y fiestas populares, son muestras de la diversidad cultural española. Muchas se originaron hace siglos y se han transmitido de generación en generación. Esta diversidad constituye también una muestra de evolución histórica diferente de las regiones. Vamos a ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta. ¿Qué territorios no peninsulares forman parte de España? ¡Tiempo! Las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. ¿Habéis acertado? ¡Buen trabajo a todos los valientes que lo han intentado! Vamos a por la siguiente. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? ¡Tiempo! ¡17 comunidades! ¡Muy bien por esos chicos y chicas atentos! Tercera y última pregunta. Relaciona cada término con su definición. ¡Tiempo! Una comunidad autónoma es un territorio formado por una provincia o más de una. Una provincia es un territorio formado por diversos municipios. Y un municipio, término municipal, es un territorio formado por una localidad o más de una, que pueden ser pueblos o ciudades. ¡Fenomenal! ¡Buen trabajo chicos! ¡Habéis hecho un trabajo excelente! Espero que hayáis aprendido un montón de cosas con este vídeo. Podéis volverlo a ver tantas veces como lo necesitéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!